SH Sucesos Buenos días, la policía preventiva capturó a varias personas este fin de semana a quienes se les acusa de varios delitos Se detuvo Aglenda Lourdes Zavala Fernández de 33 años de edad en la colonia Iván Betancur al momento de su detención corresponde a una orden de captura pendiente por suponerle responsable del delito de usurpación También en el sector de Esquías, en el municipio de Esquías, Comayagua se detuvo en la aldea Agua Blanca al joven Johnny Filiberto de 26 años de edad al momento de su detención a esta persona se le encontró un arma de fuego y está siendo remitida y puesto a la orden de las autoridades competentes por suponerlo responsable del delito de portación ilegal de arma de fuego También se detuvo a Edwin Alexander Ponce Ulloa, de 28 años de edad Esto fue en el municipio de Lajas al momento de su detención y hacer un registro corporal se le encontró un arma de fuego quien está siendo remitido al Ministerio Público por suponerlo responsable del delito de portación ilegal de arma También se detuvo a Bernardo Flores Flores, de 42 años de edad también en el sector de Lajas por suponerlo responsable del delito de portación ilegal de arma El joven Omer Alexander Velázquez, uno de los supuestos implicados de darle muerte a un militar días atrás salió con su carta de libertad y deja claro que no tuvo nada que ver en esa muerte Me dieron la carta de libertad ya Yo venía para acá para comunicarles a todos que estoy limpio no tengo nada, no tengo problemas ni nada y quería comunicarles, darle la cara porque en las redes sociales me tienen como un ladrón y todo eso cuando yo más bien detesto a los ladrones entonces por eso mismo quería dar la cara y que se limpie mi nombre Con este hecho quedaron detenidas tres personas Sí, tres personas, a uno se le acusa por droga los policías le pusieron droga a él o sea, él sí andaba a su poquito, pero ellos le pusieron de más a mí me trajeron también como supuestamente que nosotros lo habíamos matado entre los tres primero me agarraron a mí, yo llegué solo de ahí llevaron otros dos, diciendo que como que los otros dos eran los otros para que, o sea, hicieron la banda ellos mismos El expresidente de Honduras, José Manuel Zelaya, visitó el municipio de Lejamaní, Ajuterique y culminó su visita en la ciudad de La Paz saludando a líderes de esta región Eso fue en Ajuterique y hoy aquí en Lejamaní estoy invitado por el alcalde municipal vengo a su casa esta no es como una manifestación política vengo a su casa como él tiene un patio grande entonces nos reunimos bueno, Xiomara convocó para el 25 de enero pero la decisión es ella la que la va a tomar y es a ella que la deben de entrevistar las mujeres ahora tienen su propia solvencia y personalidad no me pregunte a mí que conteste el candidato más fuerte ahorita del Partido Nacional lo digo por conocimiento de causa es el presidente del Congreso Nacional dentro del Partido Nacional está también Ricardo Álvarez que es un aspirante de hace muchos años y está el que han anunciado como nuevo que va con la sombra de Juan Orlando que es papi a la orden entonces ni su propio partido está proponiendo a Juan Orlando Juan Orlando está solo ayer domingo la Fuerza Aérea Hondureña recibió 194 aspirantes a cadetes de vuelo y 85 aspirantes a estudiantes técnicos en mecánica de aviación en el inicio de las nuevas promociones Bueno, este año 2020 es un año declarado para la Fuerza Aérea Hondureña nosotros vamos a reparar ya hoy con la venia de los Estados Unidos nuestros F-5, nuestros A-37 nuestros T-27 todas nuestras plataformas las vamos a arreglar que tenemos como Fuerza Aérea Hondureña vamos a construir algunas edificaciones importantes vamos a construir nuestra nueva Academia Militar de Aviación estas son las noticias más importantes ocurridas este fin de semana en el centro de Honduras les recordamos escucharnos a través de la frecuencia de radio 94.7 FM de HCH buenos días HCH Sucesos